¿Y qué me da este campamento, tío? Porque yo sé que hay campamento... O sea, yo sé que hay talleres que me dan... ...que me lo llevan... ...el que me llevan, no sé. ¿Qué es eso? No sé. ...no sé. Sobre el cajón... ...no sé. Que se vea. No sé. Pero... Si no te matan los necrófagos o los calcinados, lo hará la radiación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.